Hola gente, ¿cómo estáis? Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este vuestro canal de minorías de referencia, Buganirs. Este es un vídeo para felicitaros estas fiestas, no quería pasar la oportunidad, como casi todos los años, de deciros felices fiestas, feliz navidad, feliz próspero año nuevo. Y aprovecho para mandaros desde aquí una bocanada inmensa de energía positiva para cada uno de todos vosotros, para que estas fiestas y este año que viene, 2018, sea un año realmente bueno para vosotros, sea el mejor año de vuestras vidas, si puede ser. Y también aprovecho este vídeo para hablaros un poquito de mis impresiones de la 1.8, que sí que la he jugado, y estos últimos eventos globales, ¿vale? Con respecto al 1.8, digamos que mis sensaciones, bueno, han sido un poco entre Pinto y Valdemoro, ¿vale? Sé que era contenido nuevo, eso ya lo habíamos hablado, ya mucha gente lo sabía, la mayoría de la gente lo sabía, mapeado diferente a todo lo de, lo he visto hasta ahora, porque en el mapeado, en el mapa, digamos, normal de juego, no te hablo, no os hablo de Dark Zone, de Zona Oscura, no os hablo de, por ejemplo, DLCs como Underground, pues no había habido hasta ahora, pues una ampliación nueva del mapa, en este caso ya la hay, con nuevos modos de juego, que esto era lo chulo, pero por otro lado, lo que es el, los nuevos modos de juego, por ejemplo, que hay en este nuevo mapeado, por ejemplo, como ya sabéis, Escaramuza, el PvP, pues yo ni lo probé, ya os lo digo, no voy a opinar de algo que no probé, pero lo que me presupongo es que siendo PvP da igual que sean nuevos mapas, nuevo entorno, que sean 5 para 5, 7 para 7, 15 para 15, como 100 para 100, yo para mí sigue siendo lo mismo, para mí, por lo menos para mi manera de jugar, habrá muchísima gente que esté en desacuerdo, porque de hecho la mayor parte de los canales sobre The Division es sobre PvP, todo el PvP de esta nueva actualización no lo he probado, porque no me llama, repito, insisto, no voy a decir si es bueno o malo, pero, porque no lo he jugado, pero simplemente, pues deciros que no, que no me llama, ya sabéis que para mí el motor, insisto, que mucha gente no estará de acuerdo, pero para mí el motor no es lo suficientemente dinámico, por lo menos para mi manera de jugar el modo PvP ni la infraestructura, eso ya lo hablé, no me voy ahora a parar, no me voy a profundizar en esta historia, yo lo hablé en otros vídeos, y el modo PvE, sí que había un modo interesante, que es el de resistencia, el de tratar de salvar oleada tras oleada, ¿no?, de enemigos, si llegan al máximo posible, quizá algo que no me acabo tampoco de llenar mucho, que es muy interesante, esto sí que es muy interesante, ya es una cosa personal, pero porque es un modo que quizá no es como una misión normal, hay que tener más compenetración con la gente con la que juegas, y en matchmaking como que es complicado, tendría que ser más un poco, por eso no hablo tan bien de este modo, ¿no?, pero no por el modo en sí, sino por mis, digamos, mis premisas, mis condicionantes, ¿no?, que tengo ahora, que no tengo ningún grupo de cuatro jugadores, tengo la hostia de amigos añadidos, pues, a Uplay, a Steam, tal, de Steam, precisamente, pues no juega mucho, solo con los de Uplay juego, pero, claro, cada uno es de su padre, cada uno es de, y aunque tengas cuatro amigos, entre ellos no se conocen, entonces, sigue sin haber esa interacción, lo ideal sería jugar a esos modos, pues, con un grupo de amigos, con los que te compenetres, y sepas cómo jugar y tengáis una estrategia, ¿no?, para llegar lo más alto posible. Yo subí de más de 20 oleadas, porque es uno de los requisitos para conseguir uno, el parche ese del mapa, ese Steereg, que también vino en el 1.8, que por lo menos fue un punto divertido, ¿no?, en la actualización, pues, como digo, superé las 20 oleadas en las tres, llegando incluso a 36, me parece, en alguna de ellas, en matchmaking, que no es fácil, así todo de manera aleatoria, y deciros que, evidentemente, pues, quizá, como os digo, con mis, lo que son mis condicionantes, pues, no he podido tampoco aprovechar excesivamente ese juego, ¿no?, es algo, como una misión que haces más making y más o menos la vas llevando, sino que es algo ya más para jugar, un modo PvE para jugar más con gente conocida, y tampoco me ha llenado tanto, ¿no?, al no poder jugar de la mejor manera posible, como os digo, con las mejores condiciones que sería tener un equipo de amigos. Una vez dicho eso, pues, dejé de jugar ya, nada más aparecer, como sabéis, apareció a la siguiente semana los eventos globales, y dejé de jugar ya en el 1.8 y ya no he vuelto a jugar, hasta que aparecieron los eventos globales, y los eventos globales tampoco me ha gustado mucho, primero porque este evento global que acabó y el siguiente, si ya antes era, bueno, no es que fuera imposible, pero lo hacías bien, pero, bueno, entre comillas, costaba ya conseguir los sets enteros, ahora con un set más, bajan las probabilidades y tienes que jugar más, ¿no? Entonces, pues, que es como más tedioso, yo, de hecho, acabé este evento, normalmente los otros los había acabado con bastante, de una manera bastante holgada, y este ponía que, no sé si eran 16 o 18 horas para la finalización del evento, conseguí la última pieza que era una mochila de Banshee que me quedaba, pero alguno podrá decir, bueno, Falcon, también 18 horas está bastante bien, o te queda tiempo, no, pero eran 18 horas para la finalización del evento, pero para mí tenía una ventana solo de dos horas útiles más de juego, como mucho sea, llegué bastante al límite porque tenía que dormir mínimo 6 horas y después trabajar otras 8 horas, eso ya significaría 14 horas de las 16 máximo que tendría, o sea, no sé si me explico, ¿vale? De hecho, cuando llegué ya el día siguiente ya el evento global había acabado y solo me hubiera quedado realmente de no conseguir en esa tanda de cajas, me hubiera quedado pues igual un run más, como mucho, y me lo hubiera jugado toda una carta, entonces nunca hasta ahora había sufrido tanto para conseguir todos los sets, y bueno, es lo que tiene, evidentemente 4 sets no es lo mismo que 3, tienes que jugar teóricamente más, pero bueno, es una de las cosas que, pues ellos en vez de ponerlo más fácil poniendo un evento global más y el último con 2, como es fácil, pues optan por ponerlo un poco más difícil y poner 4 y 4, pero bueno, es lo que hay, no podemos hacer gran cosa en ese aspecto, sé que mucha gente, si yo que más o menos puedo jugar, aunque no jugué todo lo que debería, porque como ya sabéis estoy bastante erosionado y cansado de juego, sí que es algo que quiero tener, por si en el futuro, pues una actualización magna, o yo que sé, que te hagan cambiar sets que ahora no valen mucho, pues que te hagan que sea en la hostia, o incluso en un futurible de División 2, ¿vale?, que se pueda aprovechar, pues por ejemplo, como en la saga Elder Scrolls, que puedes aprovechar, pues, profiles o perfiles de personaje e implementarlo en la nueva versión, pues estaría, pues interesante, ¿no?, y con nuevas normas o nuevas historias, y que, imaginaos, pues un set que no utilices como el credo del cazador por decir algo y que sea la hostia en otro juego, en otra actualización, entonces, como no sabes cómo va a evolucionar el juego, o juegos posteriores, pues siempre te queda el rollo de conseguirlos, aunque no los utilices para tenerlos ahí, ¿vale?, y eso es algo que realmente sí que me gusta, ¿no?, y que me llena, pese a que, como ya sabéis todos, pues el juego ya me había cansado. Más puntos, lo que es el tema de la erosión en el juego, yo entiendo que, por ejemplo, pongas condecoraciones, ganar condecoraciones, si, por ejemplo, basado en el skill, ¿vale?, en decir, que sea algo difícil, pues, por ejemplo, completar una misión sin caer, como las que teníamos, ¿no?, las flores, las condecoraciones que teníamos ahí de misiones legendarias y demás, de hecho, es el icono este que tengo aquí en el parche, en el hombro, es de eso, ¿no?, y eso como te hace tener skillion por encima con penetrarte con el grupo que estás, pues, bueno, siempre es un aliciente, es interesante, ¿vale?, y no te importa repetir una misión porque es un logro o algo que tienes que conseguir, pero basar, por ejemplo, máscaras o premios en repetir hasta la saciedad algo, como es lo de conseguir, lo de matar a 150 jefes Rikers, o sea, no tiene ninguna, ninguna dificultad, o sea, el problema es querer meter horas, daros cuenta que en un evento global, con estos cuatro sets, yo acabé el evento global después de jugar todos los días dos runes, de media, el fin de semana jugué un poco más, pero me quedé a dos horas límite, de mi límite, de conseguir cajas, y ya no pude hacer nada más, no pude ni acabar todas las misiones con el modo atacante, ni pude hacer los runes en solitario para matar a jefes Riker para conseguir la otra máscara, es que no me dejó tiempo de hacer nada, entonces, pues la gente, no sé, no sé cómo lo hizo, igual pasaba de los sets, porque los sets no le gustaban, ese tipo de sets, y se centró en otras historias, pero es que realmente, si quieres conseguir todo, si lo veis, por ejemplo, para que veáis personaje, ¿dónde era esto? No era en, aquí no era, no era aquí, era en dosier, aquí como veis, es de las peores que he tenido, fijaos que por ejemplo, en brote, era porque, bueno, no había jugado en este caso, mucho, no me había acoscado en muchas cosas, era el primer evento global, el segundo, casi hice todas, y de hecho, con mucha holgura, y os había dicho, que, que en este, si os fijáis, el único que no me dio cuenta, es, o sea, que no, que no hice, es porque no lo quise, porque he llamado a larga distancia, completa lista de asalto, que era todas las fases, con rifle francotirador, y, y no te ofrecía ninguna ventaja, ningún, ningún aliciente, entonces dejé de hacerlo, pero realmente tendría tiempo, pero es que este, por ejemplo, 7 de 21, es la que menos, la que menos tengo ahora, ¿vale? Y sí que conseguí, las, algunos parches, las máscaras, y demás, pero como veis, por ejemplo, esto ya no me dio tiempo, no es que no quisiera hacerlo, es que no me dio tiempo, porque estaba tan centrado, en los runes, de, de Lexington, que, para hacerlo rápido, que, podéis haber dicho, bueno, pues, haber jugado, por lo menos, la primera vez, una en cada uno, y tal, pero daos cuenta, que yo tuve un margen, de dos horas, si, mirando para atrás, esto lo llego a haber hecho, me, por sacar, por ejemplo, este parche, llego a haber jugado, señal robada, que, la gente, ya normalmente, estándar, no lo sabe jugar, porque ahora hay mucha gente nueva, imaginaos, tengo que esperar igual, varias horas, para poder completar todo esto, y hubiera sido un tiempo precioso, que a la, que a la larga, igual me hubiera costado, el, el no tener algún set, vale, y, y ya veis, por ejemplo, esta, esta máscara, teníais que hacer, eran 50, 50, 50 y 50, si no me equivoco, algo así, no sé si 150, o, bueno, creo que eran 150, no eran, o 200, no, no, creo que eran 150, pero, todo por una máscara, y, mata a 50 GFRX, pero bueno, 50 aquí, no es 50 global, es 50 aquí, 50 aquí, 50 aquí, 50, es una barbaridad, es, es el tedio, no es, es lo que os digo, si te ofrecen una recompensa, una máscara, un parcho o algo, por algo de skill, hay un reto ahí, ¿no? pero, pero, ¿qué reto hay en repetir? es el reto de la paciencia, ese es el reto, el reto de tener paciencia, el reto de, de jugar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, eso acaba, acaba siendo al final, contraproducente para el juego, porque en un momento, te lo, o sea, en esa semana, haces que haya mucha gente jugando, pero al final, es el reto tan grande, que la gente deja el juego, por, por mucho tiempo, ¿no? eso es lo que está pasando, lo que sí, os voy a mostrar ya, el, lo que es como tengo el set, ahora actualmente, después ya haré cuando, en el último evento global, consiga estos dos, como veis, está todo maximizado, consiga estas dos piezas, de, de set de atacante, de confidencial, o perdón, de atacante de, eh, no me sale ahora, hombre, de autoridad táctica, eh, que me queda, ya os haré un set, porque ya, eh, sería el, el set, digamos, real, sería el máximo set, eh, teórico, eh, ahora con la, la, la estación de optimización, entonces ya veríais, lo, lo máximo que se podría llegar a conseguir, pero eso será ya después del próximo evento global, y, eh, pues bueno, deciros que el juego en general, que nos lo dije, en la 1, en la 1.8, os estaba hablando, ah, antes de, de, de empezar con esto, os quería decir que el evento global, eh, también, eh, no me gusta por, por lo que, no en sí, de lo que ofrece, ¿no? eh, porque sí que te he dado la oportunidad de esa semana, eh, jugar para, lo que puedas, para jugar, para conseguir los, eh, ser clasificados, sino que, por ejemplo, imaginaos ahora un chaval que se compra ahora en, en Steam, eh, por nevajas navideñas, el de División, va a probarlo, no va a estar ni en igualdad de circunstancias, dentro de, de una semana, o un mes, que ya tenga las acumuladas y ya tenga el personaje lanzado, no va a tener las mismas, eh, posibilidades, que uno que, eh, empezó a jugar antes de los primeros eventos globales, ¿por qué? porque aunque ahora te digan que los, los confidenciales, los sets confidenciales, eh, te sigan cayendo, y es cierto, ¿no? Te la siguen dropeando los, los bosses, eh, de la zona oscura, por ejemplo, o, o en cualquier parte del juego, no lo sé exactamente, a mí me tiene pasado, pero, eh, ¿qué probabilidades hay de que te dropeen todo un set entero? Hay ahora 10 sets en liza, ¿vale? Eh, ya, eh, en total son 14, eh, de momento hay 10, ¿qué probabilidades hay de que, de que no juegues en un evento global, y que te toque todo un set entero? Todo un puto set entero, o sea, estamos hablando que, el porcentaje ahora mismo de que te caiga un confidencial es de un 3%, yo os voy a decir que más o menos hice un, 180 fases de Lexington, y me tocaron dos chalecos Barrett, que, bueno, es la misma probabilidad de exóticos, dos chalecos Barrett y un MDR, ¿vale? De la, de, con la RAE, una vez matado a la RAE, con lo cual baja ese 3%, el 3% es teórico, pero serían 3 piezas que me tocaron en 180 intentos, o sea, sería más cerca del 1,5%, pero bueno, el teórico es un 3%, lo que quiero decir es, que a ese 3%, que ya es muy poco, eh, conseguir un set ya sería imposible, pero, pero que os tocara una pieza que necesitarais, imaginaos, que, lo digo porque, que mucha gente dice, es que todavía os puede tocar, o las sets, no, no decaigáis, eh, podéis seguir farmeando, y que aleatoriamente os tocan sets, son cajas, o tal, o cual, y lo que es prácticamente imposible, y os voy a explicar el porqué, es lo que os digo, 3% solo de probabilidades de que os toque un, una, una pieza de un set confidencial, y aún por encima, cuando, digamos, os toca, o sea, caéis dentro de ese 3%, tiene que bajar las probabilidades, eh, una pieza, ahora mismo, ahora mismo hay 64, me parece, son, eh, perdón, 60, son 10 sets por 6 piezas, cada set 60, o sea, que os toque una pieza del set que justo queráis, eso es la hostia, es, es casi imposible, hay más probabilidades de que os toque la puta lotería nacional, la, la lotería hora de navidad, que, eh, que os toque esa pieza que, que buscáis, por eso, eh, no está bien hecho, eso tendrían que modificarlo, las probabilidades, o, tenían que hacer algo, alguna historia, o algún evento, probablemente alguna vez que acabe, los, todos los eventos, habrán como repetidos, para reconseguir sets, eh, que la gente no lo ha conseguido, porque, eh, si no de esta manera, la gente, ya os digo, podrá ver, una persona entre, 15 mil o 20 mil, que, que pueda conseguir esto, de esta manera, pero, pero es casi imposible, por no decir imposible, ¿no? Eh, por eso, eh, digo que, ya no hablo de micropagos, ya no hablo de, de pay to win, eh, no hablo de eso, de, ya de cosas que, quien pague, tenga más probabilidades, simplemente tal y como está hecho el juego, ahora alguien que quiera comprar el juego, ya no va a poder conseguir, el mejor set para jugar, va a estar, en clara desventaja, por ejemplo, en un pvp, eh, por ejemplo, un set atacante normal, con respecto a un set atacante clasificado, es una diferencia abismal, y vosotros lo sabéis, ¿no? ya no solo por los talentos, sino por los números, es bestial, la diferencia que, que hay entre el mismo set, normal y clasificado, ¿vale? entonces, no estaría en igualdad de condiciones, ya por ejemplo, el pvp, ya no tendría opciones, aunque maximizara, con la estación de optimización, ese set estándar, eh, atacante, la diferencia sería bestial, bestial, no habría color, ¿vale? entonces, eh, pues el pvp para la gente que entra nueva, ya sería, bueno, a mí, por ejemplo, no me importaría, porque ya sabéis que yo soy un, un pvr, no un pvper, pero, pero por ejemplo, para la gente que quiera meterse ahí en el mundo, el rollo que vea vídeos, mira zona oscura, tal, meter rogue 2.0, todo el ataque, tal, hacer daño, pues, ya no estaría en, en igualdad, podría matar de vez en cuando a gente y tal, pero, teóricamente, pues no estaría, con el equipo máximo técnico, habría muchísima diferencia, ¿vale? con respeto a los clasificados, es una de las cosas que no veo bien, que en el futuro probablemente tendrán que cambiar, y, y lo que quería deciros, es que también otra de las cosas que no me han molado de este 1.8, aunque ya sabíamos que iba a venir, es lo de la estación de optimización, porque yo para mi manera de pensar, una de las cosas que a mí me gustaba en el juego era la exploración, y el hacer misiones para poder mejorar aleatoriamente mi set, ahora realmente te cae un puto chaleco, como el que utilizo yo de vigor, y simplemente, pues, vosotros, eh, podiendo, eh, teniendo, eh, The Division Tech, eh, podéis mejorarlo, os costará más, si no es muy bueno, pero, es que con cualquier chaleco de mierda que os toque, ya, ya podéis tener el mejor chaleco que podéis tener, y eso, pues, te quita como chicha un poco al juego, ¿no? eh, que sí que hay que conseguir The Division Tech, que no es tan fácil, que tienes que, te hace jugar de otra manera, pero, ya no es jugar por una pieza mejor, o sea, es, eh, jugar para conseguir algo que necesites para optimizar, y entonces, al final, no sé, eh, me molaba ese punto de aleatoriedad, igual es algo, algo mío, ¿vale? Igual no toda la gente piensa así, pero ese punto de aleatoriedad, siempre me gustó el tema de exploración, de, de a ver que me, que me toca, joder, voy a pelear, y a veces no te tocaba nada, a veces te tocaba, yo que sé, una pieza chula, pues, en la caja del explorador, de la base, a veces, cuando no te lo esperabas, te tocaba un exótico, y decías, hostia, llevo no sé cuánto tiempo buscando tal, y ahora me toca, o, un, un MDR en una caja, yo que sé, tío, algo, algo, siempre el tema de aleatoriedad, que igual una persona que, que juegue igual una vez a la semana, tenga mejor equipo que tú, que juegas, yo que sé, pues cinco veces a la semana, o seis, simplemente por el rollo de, de, de porcentaje, de, de, de lo aleatorio que es eso, ¿no? Y de cierta manera, pues, eh, pues eso me molaba, igual es una cosa que es, eh, que es mía, ¿no? Que no toda la gente lo, piensa, pero yo creo que, que es así, ¿no? Eh, pero bueno, eh, estas son mis impresiones, no dejan de ser opiniones personales, como siempre, y, y por supuesto habrá mucha gente que piense distinto, distinta, distinta manera que yo, pero bueno, nada más, simplemente me despido, eh, de nuevo volviendo a recordaros, o volviendo a felicitaros, eh, las fiestas, volviendo a, a mandaros, eh, un montón, de nuevo, de energía positiva para todos vosotros, y espero que en estas, eh, que en estas fiestas, que en este nuevo año, eh, se cumpla todos vuestros deseos, y que, eh, tengáis, eh, como digo, en este comienzo de año, el mejor comienzo de año de vuestras vidas, y nada más gente, eh, espero que os haya gustado este vídeo, este, este desparrame, de, de ideas, y nos vemos en próximos vídeos del canal, venga gente, cuidaos mucho, chao. Chau.